Luego del último concierto de Eddie Purple, en marzo de 1976, entre abril y mayo, Glenn Hughes participaría del álbum The Wizards Convention del pianista Eddie Harding, en el que además participan Young Lord, David Coverdell y Roger Glover. En el mes de julio de este mismo año, los managers de Eddie Purple publicarían un comunicado oficial informando la disolución de la banda, sin haberse informado previamente de esta determinación a los músicos Glenn Hughes y Tommy Bolin. Glenn Hughes, ya fuera de Eddie Purple, comenzaría a trabajar en la grabación de un álbum solista, el cual venía siendo planeado desde algún tiempo atrás y que incluso se llegaría a hablar de que el productor fuera el cantante David Bowie, con quien tenía una muy cercana amistad por ese entonces. Antes de seguir resumiendo las futuras actividades de Glenn Hughes, Debemos aclarar que a partir del año 1974, este músico había comenzado a vincularse con el consumo de cocaína en sus exitosos días con el Deep Purple MK3. Estos hábitos empeorarían fuertemente en 1975, durante la época del Deep Purple MK4, y este sería, entre otros, uno de los motivos de la disolución de la banda en 1976. Esta adicción de Glenn Hughes a la cocaína continuaría incrementándose a través de los siguientes años, por lo que no vamos a entrar en muchos detalles de estos lamentables sucesos, que afectarán permanentemente su carrera musical durante los años subsiguientes. Recordemos que para ingresar a Deep Purple en 1973, Glenn Hughes abandonaría su banda llamada Trapeze, con la que había logrado cierto éxito, tras lo cual sus integrantes continuarían con las actividades de la agrupación, reemplazándolo con un nuevo bajista e incorporando otros músicos, y continuarían grabando álbumes durante 1974 y 1975. Una vez disuelto Deep Purple a mediados de 1976, esta banda Trapeze recibiría una oferta para reagrupar al exitoso trío con el retorno de Glenn Hughes, dejando de lado al resto de los músicos que habían sido anteriormente incorporados. El ahora trío Trapeze, nuevamente con el baterista David Holland, el guitarrista Mill Galley y el guitarrista Glenn Hughes realizaría una gira durante los meses de agosto y septiembre de 1976 por los Estados Unidos. Esta gira finalizaría abruptamente debido a los inconvenientes de Glenn Hughes con el consumo de drogas, lo que ocasionaba continuos problemas para poder sobrellevar normalmente los compromisos agendados. Tras el nuevo abandono de Glenn Hughes, Trapeze retomaría su carrera con otros músicos, aunque en 1979 David Holland se reuniría a Judas Priest y luego el guitarrista Mill Galley sería parte de White Snake en 1982 Durante septiembre de 1976, Glenn Hughes había completado su primer album solista, en el cual se ocuparía además de cantar y tocar el bajo, de grabar guitarras, piano y sintetizadores. También se ocuparía de todas las composiciones y la producción del álbum. En el extenso proceso de grabación recibiría la colaboración de los viejos compañeros de Trapeze, Mill Galley y David Holland junto a otros músicos como Marc Nocif y Pat Travers entre otros músicos sesionistas. La música de este álbum sería una mezcla de baladas, funk y soul con arreglos de secciones de vientos y de cuerdas. Este álbum titulado Play Me Out se lanzaría a la venta en 1977 por el sello RPM, pero solamente en Alemania, el cual sería recibido con diversas críticas aunque nunca sería presentado en vivo y tampoco sería un éxito en ventas. Este álbum sería editado en el Reino Unido recién en el año 1978, pero tendría muy poco éxito debido al auge de la música punk y new wave, estilos musicales que estaban de moda en las emisoras de radio de la época. Durante 1977, Glenn Hughes se casaría con Karen Ulibarri, quien hasta el año anterior había sido novia de su ex compañero de The Purple, el fallecido guitarrista Tommy Bolin. Tras haberse editado su primer disco solista, Glenn Hughes comenzaría a descuidar sus actividades musicales, desperdiciando la oportunidad de presentar su álbum Play Me Out. En algún momento, durante 1978, Glenn Hughes colaboraría con el tecladista Al Cooper en un proyecto que pasaría desapercibido titulado Four on the Floor, con Glenn Hughes interpretando canciones de música disco. Glenn Hughes, disconforme con el resultado, pidió que su nombre fuera eliminado de los créditos. Durante los años 1978 y 1979, Glenn Hughes seguiría viviendo muy cómodamente de las regalías que recibía de sus álbumes grabados con The Purple y se mantendría alejado de la música debido a su adicción a la cocaína. Sin embargo, en 1979 entablaría una cercana amistad con el guitarrista Gary Moore, quien en ese momento estaba integrando la banda Dill Itzy. Gary Moore abandonaría abruptamente la banda del bajista Phil Nyanoth para comenzar a trabajar junto a Glenn Hughes en un proyecto que se llamaría GeForce junto al baterista Mark Nossif. Estos músicos firmarían un contrato con Jet Records, sello discográfico que pertenecía a Don Arden y serían manejados por Don Arden y su hija Sharon. Lamentablemente, este proyecto no prosperaría por los consabidos problemas de Glenn Hughes, lo que terminaría por fastidiar completamente a Gary Moore y Sharon Arden. Durante 1981, Glenn Hughes y el guitarrista Pat Trall comenzarían los ensayos de su nuevo proyecto denominado Hughes & Trall, junto al baterista Frankie Van Alley. La música de esta banda sería un hard rock fuertemente influenciado por el estilo AOR, un rock pop con estribillos untando comerciales, muchos teclados y un fresco sonido ochentoso acorde a los tiempos que corrían. El material de este disco sería de gran calidad, con excelentes canciones como Look In Your Eyes y I Got Your Number. Las canciones serían compuestas íntegramente por el dúo, excepto una nueva versión de la canción Coast to Coast de la banda Trapeze. Este álbum sería el esperado regreso de un Glenn Hughes renovado, tras cinco años de su alejamiento de los estudios de grabación. En el año 1982 se lanzaría el álbum autotitulado Hughes & Trall, producido por el exitoso productor Andy Jones, aunque no obtendría el éxito comercial esperado a pesar de contar con dos videoclips para su difusión. A fines de 1982, Hughes & Trall realizaría una corta gira por los Estados Unidos, y si bien el plan era continuar con un siguiente álbum, tras haber comenzado a grabar un par de nuevas canciones, este proyecto no prosperaría y lamentablemente sería abandonado durante el año 1983. A partir de este momento, la carrera de Glenn Hughes no lograba hacer pie debido a sus permanentes problemas de adicción, sus noches interminables de fiestas y jolgorio e infidelidades que comenzarían a afectar su vida matrimonial. En abril de 1984, Glenn Hughes sería invitado a colaborar en el primer álbum de un interesante proyecto bautizado Fenómena, liderado por el tecladista y productor Tom Galley y su hermano el guitarrista Mill Galley, junto al entonces tecladista de Whitesnake, Richard Bailey. Este álbum, editado en 1985, también tendría un marcado estilo AOR, con preponderancia de teclados y estribillos comerciales, apoyados por una ochentosa base de hard rock. Glenn Hughes cantaría en la casi totalidad del álbum, aunque este proyecto no sería presentado en conciertos. En este álbum participarían otros músicos destacados como los entonces Whitesnake, Cosi Powell y Neil Murray, el tecladista Don Ayer y el baterista Ted McKenna, entre otros. En enero de 1985, luego de cinco años de distanciamiento, el guitarrista Gary Moore olvidaría su rencor con Glenn Hughes, y éste comenzaría a trabajar nuevamente con el guitarrista irlandés, en su nuevo álbum, que se titularía Round 4 Cover. En este álbum Glenn Hughes tocaría el bajo y cantaría solo en algunas pocas canciones, ya que la relación con Gary Moore al poco tiempo volvería a romperse nuevamente, por lo que Glenn Hughes sería desaspectado del proyecto. A mediados de 1985, Glenn Hughes sería contactado por el guitarrista Tony Yomi, cuya banda Black Sabbath se había disuelto el año anterior, tras la gira del álbum Porn Again, donde el vocalista Ian Gillan había participado como integrante de la banda, y la única actividad había sido la ocasional reunión para el concierto de Live Aid con la formación original. Tony Yomi tenía planeado grabar un álbum solista y convocaría a Glenn Hughes para participar en este proyecto, del cual aceptaría formar parte, aunque terminaría grabando la totalidad de este nuevo disco. Concluida la grabación y por presiones de la compañía discográfica Warner Bros, este trabajo sería lanzado en 1986 como nuevo álbum de Black Sabbath, titulado 7 Star. Este trabajo sería recibido con buenas críticas, remarcando un buen desempeño de Glenn Hughes, quien además participó en la composición de las canciones, así como también en el videoclip difusión de la canción No Stranger To Love. El guitarrista Tony Yomi, al verse obligado a presentar este álbum en vivo, le pidió a Glenn Hughes que formara parte de la gira como el nuevo vocalista de Black Sabbath. Lamentablemente, después de 6 conciertos por Estados Unidos, Glenn Hughes sería obligado a dejar la banda, debido a serios problemas vocales que se sumarían a su constante consumo de drogas, por lo cual sería reemplazado por el vocalista Ray Gillen. En 1987, Glenn Hughes y el guitarrista Pat Trall volverían a trabajar juntos, esta vez para la canción City of Crime, la cual sería parte de la banda sonora de la película Dragnet, protagonizada por Tom Hanks. Durante 1987 había salido a la venta un nuevo álbum del proyecto Phenomena, titulado Phenomena 2, en donde Glenn Hughes solamente participaría en 3 canciones. También en el año 1987, el guitarrista John Norum, quien había abandonado la banda Europe a fines de 1986, se contactaría con Glenn Hughes para comenzar a trabajar en un proyecto en común. Glenn Hughes se instalaría en Suecia, donde comenzarían a ensayar y componer el nuevo material. También el 21 de mayo de 1988, actuarían juntos en un programa emitido por la televisión de Suecia. Al mes siguiente, se le pidió a Glenn Hughes que abandonara la banda de John Norum, debido a que sus hábitos narcóticos comenzaron nuevamente a salirse de control. En 1988, las cosas comenzarían a empeorar cada vez más para Glenn Hughes, ya que finalmente se divorciaría de Karen Ulibarri, y además empezaría a tener serios problemas económicos debido a su mal gasto de dinero en drogas. Sus únicos ingresos eran los cheques que recibía de Deep Purple cada seis meses, y tristemente Glenn Hughes venía gastando más de lo que recibía. Esto lo llevaría a una depresión, por lo cual en 1989 se instalaría durante dos meses en la casa de su madre en Inglaterra, tiempo durante el cual se alejaría momentáneamente de las drogas. En este momento sería llamado sorpresivamente por su amigo y excompañero de Deep Purple, el vocalista David Coverdale, quien tras su exitoso álbum 1987, lo llamaría para participar en su siguiente álbum, Sleep Of The Downtown. Glenn Hughes participaría en los coros de este disco, aunque lamentablemente su voz quedaría registrada en solo tres canciones de este álbum. Sin embargo, Glenn Hughes sería generosamente pagado por sus servicios, lo que reafirmaría fuertemente su amistad con David Coverdale por el buen gesto de este a sabiendas de la difícil situación económica que estaba padeciendo Glenn Hughes. A comienzos de la década de los 90 persistiría con su consumo de drogas por un tiempo más, aunque afortunadamente llegaría a tomar conciencia de que era momento de ponerle punto final a su situación y enfocarse seriamente en su futura carrera artística. Pero esa es otra historia que continuará en un próximo capítulo. Si les gustó este vídeo pueden comentar, darle like, compartir y suscribirse a El Tocadiscos de Aldo. Muchas gracias. El Tocadiscos de Aldo